El billar es un deporte muy divertido, pero como a todo, que lo practicas muy seguido o varias veces a la semana, puede llegar a aburrirte. Pero este deporte tiene varias y muchas formas de jugarlo. Consiste de 16 bolas, 15 bolas con un número y una bola blanca. A lo cual hay muchas formas de jugarlo. En este video vamos a ver precisamente eso, una forma de jugar el billar con solamente 3 bolas, la 1, 2 y la 3. El cual lleva por nombre Villar Bola 3. Vamos a ver en qué consiste este juego, cuáles son sus reglas y faltas. Vamos a comenzar con este video. Como fue comentado al principio, Villar Bola 3 solamente consiste en 3 bolas. Nuestra bola 1 la vamos a acomodar de esta forma, en línea del segundo diamante y el diamante del medio de la banda corta. Y después la bola número 2 y la 3 van a ir pegadas justamente abajo. En este modo de juego se enfrentarán un jugador contra otro jugador. Y la forma en la que se decide quién va a ser el ganador es el que se acabe las 3 bolas en menos tiros posibles. A como ustedes quieran decidirlo, se va a escoger quién es el que va a comenzar a acabarse el ruedo. El jugador que empiece va a tener la oportunidad de acabarse el ruedo de 3 bolas en la menor cantidad de tiros posibles. Vamos a tomar como ejemplo que este es el jugador 1. En el primer tiro de rompimiento ya ocupó un tiro, por lo tanto lleva un tiro. Después realiza un segundo tiro con esta bola número 1 que no logra meter. Aquí se cuentan 2 tiros más, ¿por qué? Porque le pegó a la bola número 3 y es considerado una falta porque iba a la bola número 1. Después otro tiro más a la bola número 1. Lleva 6 tiros ahora con la bola número 2. Y por último el tiro número 7 con la bola 3 para acabar el ruedo. El jugador 1 para acabarse las 3 bolas hizo 7 tiros. Recordemos que cometió una falta y las faltas cuentan por 2 tiros. Así que va el jugador número 2 para ver cuántos tiros ocupa para acabar las 3 bolas. Colocamos las bolas nuevamente con la bola número 1 al comienzo para que el jugador número 2 acabe su primer ronda. Hace su primer tiro de salida y lleva un tiro. Al meter esta bola número 1 lleva 2 tiros. Ahora va con el tiro número 3 que es esta bola número 2. Hasta ahí lleva 3 tiros y va por el cuarto tiro. El cual no lo logra meter, pero logra meternos en el último tiro y ocupó 5 tiros para acabarse el ruedo. Así que el jugador número 2 hizo 5 puntos, ocupó 5 tiros para acabarse el ruedo de 3 bolas. Y nuevamente va el jugador número 1 otra vez a hacer otra ronda. Recordemos que va a ganar el jugador que haga menos puntos, que haga menos tiros posibles. Va nuevamente el jugador número 1 con su segunda ronda ahora. Hace su tiro de rompimiento y es un tiro. Mete la bola número 1 y ahora es el segundo tiro. Va a hacer su tercer tiro con esta bola número 2. La cual no la logra meter y va a realizar un cuarto tiro para esta bola número 2. La logra meter y ahora va a realizar su tiro número 5 con esta bola número 3. La cual no la logra meter y ocupa el sexto tiro para que entre. Así que el jugador en su segunda ronda hizo una cantidad de 6 tiros. Y sumamos los puntos de la cantidad de tiros que hizo en la primera ronda. La cual fueron 7 tiros y 6 que hizo en esta segunda ronda nos da un total de 13 tiros. Si el jugador número 2 quiere ganar tiene que hacer una cantidad menor de 13 tiros para que logre ganar la partida. Si pasa a 14 estará ganando el jugador número 1. Así que va el jugador número 2 con su segunda ronda. Lleva un tiro por el que ocupó para abrir el ruedo. Ahora con esta bola número 1 que no logra meter hace su segundo tiro. Este tiro de doblete hace el tercer tiro y ahora va con la bola número 2 para hacer el cuarto tiro. Por lo último para terminar este ruedo esta última bola número 3. Con una cantidad de 5 tiros acabó su segunda ronda el jugador número 2. Y recordemos que este jugador número 2 en su primera ronda hizo la cantidad de 5 tiros. Por lo cual si sumamos 5 puntos de la primera ronda y 5 puntos de esta segunda ronda hace un total de 10 tiros. Al contrario que el jugador número 1 hizo la cantidad de 13 tiros. Entonces por lo tanto el jugador 2 se estaría llevando la victoria. No es tan difícil de comprenderlo genipuleros como podemos notarlo. Cada jugador se va a acabar el ruedo de 3 bolas 2 veces. De esas 2 veces que les va a tocar acabarse el ruedo. El jugador que las acabe en menos tiros posibles es el que se va a llevar la partida. Es un modo de juego solamente con 3 bolas y muy fácil, muy rápido de acabar. Y para mi la verdad se me hace muy entretenido ya que es un modo de juego rápido, sencillo y pues si tienes poco tiempo para ir al billar pueden echarse varias partidas de bola 3. Vamos a hablar rápidamente sobre las pocas faltas que hay en este modo de juego. Ya que son muy sencillas de comprender. Si la bola blanca se te llega a ahogar en cualquiera de las 6 troneras, entonces en vez de que ese tiro esté ocupando la cantidad de un punto o un tiro como tú lo quieras llamar, ese tiro en el que te ahogaste va a contar por 2. Como ejemplo aquí lo pusimos en el primer tiro de rompimiento. Entonces ese tiro en el que abrió la partida no va a contar 1 punto sino que va a contar 2 debido a que se ahogó. Lo mismo va a suceder si no le pegas a ninguna bola. Como ponemos en este ejemplo que la bola blanca se va a derecho sin golpear en ninguna otra bola objetivo. El tiro va a contar por 2 puntos. Y tendrás que golpear donde tu bola blanca haya quedado. No la vas a poder mover. Y como último ejemplo de una falta tenemos el que va a pasar o que sucede si metes una bola y después al mismo tiempo tu bola blanca se ahoga. Lo que va a proceder a continuación es que como siempre en todas las faltas ese tiro va a contar por 2 puntos. Y no vas a tener que seguir jugando como tal. Tienes que ir y sacar la bola que metiste. Y la vas a colocar en el punto de en medio de la banda corta a la distancia del segundo diamante de la banda larga. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta última parte del video. Como siempre les recuerdo que pueden seguirnos en TikTok, Facebook, Instagram y Youtube. Al igual que si en un próximo video quieres ver otra forma diferente de jugar al billar. Otros juegos distintos del billar. Ya que hay muchas formas de juego en este gran deporte. Puedes hacérmelo saber dejando un buen like. Muchas gracias por ver y nos vemos en el billar. ¡Suscríbete al canal!